Continuamos con más corriditos y algo recién, recién hechecito apenas hace unos minutos Saludos con mi compa el chino, el chino aviador, Efraín Li Continuamos con esto que dice, cien balazos al blindaje De su compa el comander desde Mayeraguato, compa ¡Hierro! Cien balazos al blindaje En mi carro disparaba, creía que iban a matarme Jamás se lo imaginaban, que la ráfaga de cuernos en mis vidrios rebotaba Las calles de Culiacán, donde a gusto me paseaba Parecía en el mismo infierno, al venirse la emboscada La humadera de los rifles, a la gente apedrentada Ya estoy curado despacio, no es la primer vez que lo hacen Cuando escogí este negocio, sabía que podrían matarme El problema es que estoy mío, y ahora van a lamentarse Tengo un escuadrón de muerte, pistoleros que no fallan Soy un hombre sanguinario, sin temor a las batallas Tengo un historial de guerra, que mi carrera respalda No hay manera de ocultarse Voy a remarcar parejo Tengo el apoyo del viejo De voltear todo el terreno Voy a dar con los culpables Eso tenga lo por hecho Van a conocer el diablo Hoy sabrán quién es su padre Traicionaron mi confianza Y ahora tendrán que atorarle Y ese llanto de mi madre Van a pagarlo con sangre Desde Bairaguato Cien palazos al letaje, compa ¡Eh! Todos en el Washington Day Está aburrido Y ahora tendrán que ayuden Lo haría cuenta Toda losdoes El 47 El 47 Tus Ad L Gracias. 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 Gracias.